Bienvenidos, además, a este es su canal educativo e informativo. Yo soy el profesor Leonardo. Con relación a la tormenta Fiona, que en estos momentos ya es huracán categoría 1, yo quiero mostrarle a ustedes, las personas que nos siguen, la siguiente aplicación o la siguiente página, ¿verdad? Aquí ustedes podrán darle seguimiento a la tormenta de manera directa, saber por dónde va, cómo va, si se convirtió en un huracán, si aumentó de categoría, todo eso lo podrán saber. También la trayectoria que va a llevar la tormenta a través de esta página, ¿verdad? Vamos a dejársela en la descripción del video, pero vamos a mostrarle algunas cosas. Por ejemplo, en esta parte de aquí yo quito, yo pongo el efecto de lluvia. ¿Ven acá? Pongo el efecto de lluvia. Toda esa parte acá es que está lloviendo en estos momentos. Santo Domingo, como ven, no está lloviendo prácticamente. Más que en la parte del Cibao, la parte norte, se ve que está lloviendo. Por acá yo pongo el efecto de viento o lo quito, lo quito porque está vallado en esas, todo eso que ven acá, el efecto de viento, si quiero quito el de lluvia. Y el de fuego también se pone. Aquí nosotros podemos, en este punto de acá donde dice distancia, nosotros podemos calcular la distancia que hay en estos momentos, desde donde está el huracán, la distancia son unos 166 kilómetros para pasar cerca de la República Dominicana. Es decir, que va a estar llegando mañana a la República Dominicana. Pero ustedes pueden darle un seguimiento y aquí te da las zonas en peligro. Vamos a decir, en emergencia, zonas rojas que ven acá. Por acá esto es la parte amarilla que se ve acá. Y todo Puerto Rico en estos momentos, señores, está en alerta roja. Nada, suscríbase al canal, active la campanita de notificación y comparte este video. También comparta la aplicación para que pueda darle seguimiento a lo que es la tormenta Fiona, que en estos momentos es huracán. Huracán categoría 1, lo ven acá. Cuando nosotros colocamos el puntero, dice aquí Fiona. Y aquí, en esta parte de acá, déjenme ver, te da la información. Te debe dar si es huracán o no por esta parte de acá. Entonces, como lleva viento de 140 kilómetros por hora, es un huracán. ¿Verdad? Que hay en la categoría, huracán categoría 1. Por acá ya era una tormenta tropical. En estos momentos llevaba viento de 150 kilómetros por hora. Si aumenta, entonces el huracán va aumentando de categoría. Pero en estos momentos, solo es un huracán categoría 1. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este y otros contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal.